Bueno, hoy tenemos la primera fecha de la liga en la categoría sub-14, sub-18 ya con la competencia oficial en la liga del sudeste y nos están participando del encuentro, bueno, complejo que somos los anfitriones Corralense, Los Urgentes y Sociedad Italiana de Ordóñez ¿Cuántas chicas aproximadamente hay? Aproximadamente 60 chicas y tenemos un equipo con 8 varones ¿Y cómo vienen los entrenamientos? Teniendo en cuenta que fue un año complicado el año pasado el rendimiento de ellos, ¿cómo está? Bueno, el rendimiento sabemos que va a ir creciendo a medida que vayan pasando las fechas pero por suerte venimos bien nosotros hace varios meses que venimos entrenando según las etapas que nos mandaban desde el COE cómo entrenar pero ya estamos pensando en la competencia pensando en que este año se va a competir así que de la mejor manera disfrutando de los primeros partidos ¿Los partidos que se desarrollaron esta mañana, cuáles fueron los resultados? En el sub-14 perdimos 2-0 con Italiana luego se jugó mujeres y varones, se enfrentaron del complejo nos queda con Corralense jugar el último partido y en la sub-18 ganaron los dos partidos 2-0 contra Los Urgentes y contra Sociedad Italiana y el último nos toca jugar en una hora contra Corralense ya se habilitó la competencia oficial, esta es la segunda fecha en realidad pero para diferentes categorías, anoche jugó la primera división también y nos venimos preparando de la mejor manera tenemos este torneo que es el torneo de transición porque estamos esperando que se realice desde la Federación Cordobesa el torneo de apertura, las copas provinciales, la competencia normal por así decirlo pero bueno, estamos esperando y viendo de qué manera se va evolucionando también la situación sanitaria pero pensando en que se va a competir que vamos a tener todos los eventos que normalmente tenemos en el año ¿Cuál fue el resultado del partido de anoche? El partido de anoche fue 3-0 pudieron debutar varias jugadoras de las divisiones formativas con algunas chicas ya más experimentadas así que fue un gran partido, con un gran rival, con un buen marco así que estuvo muy bueno Primero muy contento de volver a la cancha de que las chicas puedan volver a jugar después de mucho tiempo estamos volviendo de a poco y bueno, tratando de encontrar un poco el juego que fuimos perdiendo todos estos meses que no jugamos así que nada, me parece que lo más importante es volver que salga todo bien, que no haya contagios y que esto pueda seguir en el tiempo nosotros hoy vinimos a jugar con los equipos un poquito desarmados porque tenemos chicas en aislamiento así que bueno, pero como te decía más allá de eso y de los resultados lo que importa es que podamos volver a jugar Hace un tiempo ya que vienen entrenando ¿Cómo es el rendimiento hoy del equipo? Sí, nosotros prácticamente no paramos desde el año pasado, a fines de agosto volvimos después del parate largo estuvimos un tiempito entrenando después tuvimos que volver a parar porque se dieron muchos casos en el pueblo y desde noviembre en adelante paramos para la fiesta nada más así que bueno, desde enero empezamos a trabajar en la parte física y en la parte técnica la verdad que estamos bastante bien y nada, contentos pero bueno, pasan estas cosas todavía hay chicas en aislamiento, entonces el equipo es un poquito desarmado así que nada, lo que más me interesa es que ellas vuelvan a jugar y vuelvan a sentir lo que es la competencia Hoy empezamos con el sub-14 jugamos contra Complejo el primer partido le ganamos 2 a 1 y ahora vamos a jugar el segundo partido de sub-14 con Corralense y en sub-18 jugamos el primer partido con Corralense perdimos 2-0 perdimos 2-0 también con Complejo y ahora nos queda el último con los urgentes así que bueno, esperemos ganar este último partido que nos queda en sub-18 y ahora nos queda en sub-18 jugamos